El segundo lugar corresponde a la canción México de vez en cuando Autor Sergio Esquivel, intérprete el dueto Jade Aquí tenemos... Felicidades El aplauso del público para autor e intérpretes Ellos de Monterrey, el de Mérida, Yucatán México de vez en cuando se nos sube a la mirada Y se nos llenan los ojos a pinceladas de patria Y nos envuelve su magia desde el mar a las montañas Déjese llevar despacio a mí Llegué a tentar la mirada México de vez en cuando se nos viste de recuerdos Y nos practica de abuelos Gestas de honor y campanas Y nos perfuma de gloria Y se nos abre las alas Alza el vuelo con orgullo mío Cante fuerte su tonada Nada falta mientras tengas Por siempre llévanos cielas Este cielo y esta tierra Para andarlos como quieras Nada falta mientras puedas Por siempre y a tu manera Sembrar de amor esta tierra ¡Gracias! ¡Gracias!